Que lindo Siempre te esperaba aquí en mi pecho Toda cubierta de besos, noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y baque todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Sacarías Ferreira Haces que me suba y baque todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Música Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Música El tenerte conmigo es la entrega total